Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React Query y Sustan en donde vamos a crear una aplicación muy sencilla de GitHub que nos permita poder guardar nuestros repositorios favoritos Es una aplicación muy sencilla de frontend que va a traer datos desde un backend de GitHub va a listar los datos en el frontend utilizando React Query y vamos a luego seleccionar nuestros favoritos y guardarlos en un estado local utilizando Sustan Sustan es una biblioteca similar a Redux, solo que en este caso es mucho más sencilla y bueno, algo genial que también tiene Sustan es que también tiene plugins o middleware como los llaman que básicamente nos va a permitir guardarlo en el local storage entonces es una aplicación bastante sencilla pero es muy importante que sepan que es React Query, que es Sustan así que si no saben nada de eso yo les dejo dos videos sencillos en la descripción donde primero les aconsejo que lo vean porque si no saben nada de los dos va a ser muy complicado que entiendan el tutorial y además de esto también voy a estar utilizando TypeScript para que conozcan algo extra de cómo utilizarlo pero igual si no usan TypeScript también pueden utilizarlo con JavaScript sin ningún problema listo, entonces vamos a empezar muy bien, vamos a empezar lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero así que voy a abrir una terminal y vamos a crear un proyecto con bit primero voy a ubicarme en el escritorio con el comando cdesstock y a partir de aquí voy a escribir el comando npm create bit de hecho vamos a colocar el nombre de una vez el nombre en mi caso del proyecto se va a llamar riad-query-sustan y damos un enter lo que me va a preguntar es con qué framework voy a escoger riad y de nuevo voy a estar utilizando TypeScript para darles más información porque bueno con JavaScript simplemente no tendrían que añadir unos cuantos tipos de datos así que voy a mostrarles cómo también utilizarlo con TypeScript entonces una vez hemos generado el proyecto ya podemos cerrarlo ya podemos abrir esta carpeta con nuestro editor de código y a partir de aquí podemos empezar primero instalando las dependencias entonces vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar el comando npm i o lo que es lo mismo npm install y bueno lo que vamos a obtener aquí es básicamente la carpeta node modules y a partir de aquí ya podríamos ejecutar el proyecto utilizando el comando npm rundev y bueno con esto simplemente crear un proyecto de riad vamos a tener que entrar en esta dirección localhost 5173 vamos a entrar ahí y si doy un enter allí está el template que se ha generado con bit ahora algo muy práctico es que vamos a estar instalando de una vez las dependencias para no estar cambiando luego la terminal entonces vamos a venir aquí en la consola vamos a cancelarlo y vamos a limpiarlo y los módulos que voy a instalar son tres de hecho vamos a decir npm install el primer módulo que voy a estar instalando es sustant sustant para aquellos que no han visto el video anterior que es básicamente la introducción a sustant sustant es básicamente un manejador de estado local es así como redux o como movex o similares y básicamente nos permite poder definir un dato y poder compartirlo en toda la aplicación frontend pero aquí estamos hablando tan solo los datos del frontend si tenemos que pedir datos desde el backend vamos a tener que establecer también algún estado y eso básicamente se le conoce como un server state management o básicamente un manejador de estado desde el servidor entonces React Query se va a encargar de eso entonces si bien hay bibliotecas como Redux por ejemplo o Redux Toolkit que también permiten manejar el estado del servidor y el estado local en uno es decir pueden utilizar ambos en Redux aquí nosotros estamos utilizando dos bibliotecas que hacen un mejor trabajo o mejor dicho un trabajo más simple que lo que hace Redux pero vamos a obtener básicamente lo mismo que nos ofrecería Redux entonces aquí yo tengo sustant para manejar el estado local React Query para el estado del servidor ahora React Query no trabaja con una biblioteca para pedir datos específicamente sino que podemos utilizar tanto ASIOS como Fetch entonces en mi caso voy a estar utilizando ASIOS y ya estaría si doy un Enter esto va a instalar básicamente las tres bibliotecas para poder definir un estado y solicitar datos a un backend ahora para este ejemplo yo voy a estar utilizando la API de GitHub porque la API de GitHub es pública así que vamos a poder utilizarlo para poder hacer algunas pruebas la API es de esta forma es abren una pestaña nueva y escriben api.github.com slash users slash el nombre de su usuario por ejemplo el mío es fast y si doy un Enter esto me va a dar un JSON como respuesta con los datos de mi GitHub claro en formato JSON para poder consumirlo en mis propias aplicaciones pero además de esto también yo puedo escribir slash repos y si doy un Enter pueden ver que aquí está la información de mis repositorios los públicos obviamente entonces esta es la información que yo quiero mostrar en mi aplicación entonces vamos a empezar haciendo funcionar esto entonces lo primero que vamos a hacer es venir aquí en el proyecto y vamos a limpiarlo un poco primero vamos a venir en app.tsx y vamos a seleccionar todo y vamos a quitarlo ok y vamos a crear un componente básico simplemente que nos muestre un típico Hello World ahora como esto trae estilos de CSS también vamos a venir en app.css lo seleccionamos todo lo quitamos y listo guardamos o también podrían eliminarlo sin ningún problema o en index.ss también voy a quitar todos los estilos y simplemente voy a colocar un estilo básico que diga un background 20-20-20 y un color que sea por ejemplo vamos a colocarle blanco un color white listo entonces de esta forma ya tenemos nuestros estilos si vuelvo a ejecutar el proyecto con el comando np.rundef y venimos nuevamente en nuestro frontend y refrescamos este es el Hello World que tengo de momento listo entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a configurar lo que sería React Query cuando trabajamos con React Query el primer paso es crear algo que se conoce como un provider entonces vamos a venir aquí en nuestro main.tsx y aquí vamos a tener que crearlo ahora para tener un poco más de orden y no estar colocando muchas configuraciones aquí vamos a crear un archivo al lado que se va a llamar query client que es para poder configurar React Query ok y en este query client simplemente vamos a tener que importar una biblioteca le digo voy a importar desde arroba y de hecho aquí hay algo que me he equivocado es que yo he instalado la biblioteca tal cual yo he instalado esta biblioteca que se llama React Query pero ya no se llama así la biblioteca de hecho voy a desinstalarlo mpn remove React Query sino que ahora la biblioteca viene por parte de un paquete principal es decir se instala así ahora mpn install arroba tan stack slash React Query ok de esta forma y simplemente doy un enter es esta forma de aquí arroba tan stack React Query y bueno se instala ahora sí porque las nuevas versiones también permiten instalar una versión para Vue o para Solid por ejemplo entonces es por eso que tenemos que instalarlo así listo entonces ahora sí voy a importar desde arroba tan stack React Query voy a estar importando su clase llamada client o bueno query client y como es una clase se tiene que instanciar así que le digo new query client y esto me va a dar un nuevo objeto entonces voy a guardarlo en un objeto del mismo nombre en minúscula para indicar que es una instancia y a partir de aquí ya lo puedo exportar le digo export default query client listo con esto ya tengo la configuración básica pero para poder utilizarlo vamos a venir aquí en main.tsx y en este app vamos a tener que importar un componente especial que viene de nuevo desde tan stack React Query que se llama map provider de hecho podemos buscarlo como provider y va a encontrar este componente llamado query client provider entonces ese componente yo lo tengo que colocar encima de app entonces voy a colocar query client provider y dentro voy a colocar el app sin embargo este para funcionar necesita justamente el query client que hemos instanciado entonces vamos a venir aquí voy a colocarle aquí al lado client ok de hecho aquí por alguna razón bueno aquí no es aquí client y voy a colocarle el query client de hecho pueden escribirlo y si presionan control espacio pueden ver que aquí les dice que va a importar este archivo que está en el mismo nivel simplemente den un clic y lo importa por ustedes si formatean quedaría de esta forma listo entonces de esta forma ya tengo básicamente React Query configurado ahora muy aparte de esto también necesitamos indicar es decir tenemos que aparte de simplemente colocar este query client también tenemos que definir cómo van a ser pedidos los datos entonces vamos a crear aquí en SRC una carpeta llamada API y desde API voy a crear una instancia de ASIOS es decir voy a decirle ASIOS a donde va a tener que pedir los datos entonces vamos a llamar a este archivo github.ts ya que vamos a decirle que aquí va a pedir a la dirección de api.github.com entonces yo puedo hacer esto le puedo decir importa ASIOS con el nombre ASIOS y desde ASIOS vamos a crear una nueva instancia aquí voy a colocarle la dirección de hecho es un objeto de esta forma y él tiene una propiedad llamada base.url y aquí le digo vas a pedir a la API hddps slash api.github.com y esto de aquí vamos a guardarlo en una constante llamada API y esto es lo que va a exportar esto sirve para que en lugar de estar pidiendo ASIOS.get por ejemplo y colocando toda la dirección http dos puntos slash slash cualquier cosa .com y todo esto ya ASIOS va a incluir esta dirección como base es decir ya no voy a tener que tipear esta parte de aquí simplemente tipeo la ruta de la dirección ok y bueno ya estaría entonces con esto ya tenemos básicamente nuestro endpoint básico configurado ahora vamos a crear lo que sería un hook es decir voy a venir aquí en src y voy a crear una carpeta llamada hooks la razón de que crea esta carpeta hooks es porque aquí nosotros vamos a configurar react query que utilice ASIOS y de esta forma nos de los datos ya hechos además para no estar importando una y otra vez digamos la biblioteca de react query entonces vamos a cerrar esto de aquí y vamos a venir en hooks y ustedes pueden crear múltiples hooks pueden crear un hook para obtener repositorios otro hook para obtener datos de su perfil otro hook para poder obtener información de usuarios etc entonces en mi caso voy a crear un hook para repositorios en mi caso voy a llamar a este hook use repos .ts por ejemplo y lo primero que vamos a tener que hacer es crear una función para obtener los datos entonces vamos a crear aquí una función que se llame fetch repos y este fetch repos básicamente lo que va a hacer es llamar a ASIOS entonces voy a importar ASIOS aquí arriba voy a decirle importa desde como estoy aquí en la carpeta hooks voy a tener que subir un nivel dos puntos entro en la carpeta API y llamo este archivo llamado GitHub ahora desde aquí vamos a importar lo que sería la API de ASIOS y con esto ya puedo pedir datos puedes ir a API.get y como esto ya viene con la dirección base de api.github.com slash user de hecho aquí tan solo tenemos el nombre de la API yo puedo concatenarla entonces recuerdan que la dirección era api.github.com slash users slash el nombre de un usuario slash repos bueno justamente con eso ya puedo pedirlo esto es asíncrono así que aquí le digo await esto aquí le digo async ya que para que funcione la await y con esto voy a obtener los datos de hecho voy a obtener una respuesta ya que es ASIOS pero de toda la respuesta yo puedo destructurarlo y puedo obtener estos datos de aquí entonces en mi caso voy a estar escogiendo data y con data vamos a empezar a retornarlos entonces le digo retorna data y ya estaría con esto ya tengo finalmente la forma de pedir datos sin embargo esto de aquí es tan solo para hacer la petición y como yo voy a estar utilizando React Query voy a crear también un hook que me permite utilizar React Query vamos a llamar este hook use fetch repositories recuerden que los hooks siempre empiezan con ese nombre use y bueno aquí lo que vamos a hacer es que voy a decirle que vamos a estar ejecutando algo entonces aquí le digo function y aquí voy a estar llamando una biblioteca que viene desde React Query vamos a importarlo desde arroba tan stack React Query hay una biblioteca que se llama client bueno query use query ok entonces este use query lo que va a hacer es que primero va a esperar dos parámetros el primer parámetro es el nombre de cómo vamos a estar guardando los datos en memoria caché este por lo general se le coloca un nombre relacionado al dato que van a estar guardando por ejemplo va dentro de un arreglo y aquí nosotros vamos a colocar el nombre repositories ok o repos también es lo mismo ahora muy aparte también tenemos que decirle cómo va a pedir los datos entonces como segundo parámetro vamos a colocarle este github bueno fetch repos ok y de aquí ya estaría entonces con esto básicamente estaríamos colocando el nombre de los datos que estamos pidiendo y la función que se va a ejecutar y bueno esto también vamos a tener que retornarlo ya que vamos a tener que reutilizar este hook y ya estaría entonces esto de aquí si lo voy a exportar porque esto va a ser utilizado por otras partes de la aplicación cualquier parte que necesite de justamente digamos estos datos de hecho aquí el repos es tan solo el nombre aquí al lado es donde va el fetch repos y ya estaría si yo guardo esto con esto ya podría obtener datos entonces vamos a probarlo vamos a venir ahora en app.tsx y aquí es donde yo quiero mostrar los datos entonces primero vamos a llamar esa función les digo voy a importar algo desde la carpeta en este caso que se llama hooks desde use repos y desde allí voy a traer la función use fetch repositories entonces al ejecutar este hook esto me va a devolver todo lo que devuelve en este caso react query es decir si yo escribo aquí una constante y le digo que puedo extraer de allí pueden ver que aquí están todo lo que me devuelve en react query los datos también tienen valores como use fetch o use error por ejemplo para saber si aún sigue pidiendo datos si aún digamos si me devuelve un error o si quiero ver el error y demás o si está cargando de hecho dos datos que quiero para este ejemplo sencillo es los datos y el valor si está cargando entonces le digo si está cargando vamos a colocarle si is loading entonces vamos a retornar simplemente un div que diga loading ok pero si no si ya tengo los datos de momento quiero verlo por consola entonces le digo muéstrame los datos por consola guardo y con esto ya tendría finalmente todo vamos a abrir aquí la consola le digo npm run dev ok y esto de aquí lo que va a hacer es nuevamente ejecutar la aplicación me dice loading hello world pero si abro la consola del navegador pueden ver que allí hay dos arreglos pero bueno en realidad es uno nada más porque en desarrollo es así y bueno en el arreglo tenemos la información de cada uno de los repositorios de mi cuenta y bueno ustedes pueden cambiar el nombre fácilmente perdón ustedes pueden cambiar el nombre aquí con el nombre de su usuario de github y ya estaría y es lo mismo y bueno lo que tengo aquí con los datos es justamente varios objetos entonces yo puedo empezar a recorrerlos de hecho si nosotros vemos lo que nos ha devuelto es un arreglo de 30 elementos los 30 repositorios que tengo entonces aquí vamos a hacer lo siguiente voy a quitar este hello world y le voy a decir voy a estar recorriendo este data map y vamos a decirle por cada repositorio que vas a estar recorriendo voy a estar devolviendo un div con un h1 que diga repo por ejemplo si yo guardo esto y vengo aquí en la aplicación dice repo 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 pero como esto utiliza type script él me está diciendo ok estás utilizando un valor any entonces yo no quiero utilizar un valor any dime qué tipo de dato es entonces una forma de indicar el tipo de dato de una digamos una manera sencilla es que nosotros vengamos aquí en el use repo y justamente aquí en api.get nosotros le pasemos un generic es decir indiquemos de qué tipo de dato estamos recibiendo entonces para poder hacer eso primero tengo que crear un tipo de dato y bueno tengo que definirlo y demás con una interfaz o un type pero algo bastante práctico es que yo puedo venir aquí en hooks puedo crear un archivo llamado types.ts por ejemplo y si aquí yo quiero indicar el repositorio o los tipos de datos puedo venir aquí puedo crear aquí una interfaz le digo vamos a exportar una interfaz que se llame por ejemplo repository ok y este repository va a tener un nombre por ejemplo que va a ser el tipo de dato string entonces si yo quiero utilizarlo simplemente vengo aquí y le digo utiliza este generic y aquí vamos a tener que importarlo le digo importa desde types vamos a importar este dato que se llama repository entonces esto me va a devolver un arreglo de repositories y claro cuando yo guardo esto ahora repo sabe que al momento de completar yo tengo este dato es decir yo puedo decir algo como esto repo. y pueden ver que ahí está el name pero claro si nosotros vemos los datos cuando estamos obteniendo son bastantes datos si yo los tipeo a mano va a ser un poco difícil entonces lo que podemos hacer es simplemente esta dirección que nos da justamente los múltiples datos las múltiples respuestas yo puedo copiar todo y como este es un json que tiene nombres repetidos y demás yo a partir de estos nombres yo podría crear lo que serían los tipos de datos de typescript por suerte no tengo que hacerlo a mano hay un sitio bastante útil que se llama podemos crearlo como json2ts o json a typescript y este sitio llamado json2ts.com si yo pego el json aquí y bueno al inicio tenía como un comentario voy a quitarle esto ustedes quizás no tengan eso pero yo si tenía un comentario si le damos generar typescript pueden ver que aquí ya creo los tipos de datos entonces yo simplemente copio esto y si vengo ahora en types vamos a venir aquí en types y quito esto y lo reemplazo aquí al inicio crea como un módulo namespace simplemente quítenlo porque eso no es necesario aquí al final también lo voy a quitar la interfaz que se ha creado tiene dos cosas primero tiene un root object que es lo que digamos es el objeto principal entonces esto voy a llamarle repository porque bueno este es el repositorio aquí está el id del repositorio está el nombre es decir todos los datos que vemos aquí en esta parte esto es el root y luego hay una propiedad llamada owner que tiene sus propios tipos de datos y es por eso que él ha creado otro tipo de datos o otra interfaz por aparte pero bueno si formateo con esto ya tendría los dos tipos de datos y es bastante práctico utilizarlo entonces yo puedo venir aquí en app.tsx y bueno de hecho en use repos y aquí ya no tengo que utilizar estos datos simplemente de hecho voy a formatearlo este repositorio si nosotros vemos si damos un control click ya nos envía ese tipo de datos es decir ya está enlazado bueno ahora lo que voy a hacer aquí es decirle que de estos repositorios quiero ver el nombre por ejemplo y bueno este dato de aquí si nosotros vemos para ver me dice que data es posiblemente undefined bueno si es undefined vamos a colocarle aquí un signo de simplemente interrogación para decirle ok si existe hace el recorrido pero bueno con esto ya tenemos un multiple nombres de repositorios de hecho con esto si yo vengo en la aplicación aquí están todos mis repositorios por ejemplo voy a verlo aquí están todos mis repositorios nombrados entonces de momento funciona pero algo que quiero hacer es que este div voy a pasar en su propio componente entonces vamos a venir aquí en src voy a crear una carpeta components y esta carpeta components va a tener un nombre una tarjeta vamos a colocarle cart.tsx ya que vamos a estar utilizando jsx vamos a crear un componente básico y este nombre va a ser cart de este componente en este div por ejemplo vamos a pegarlo y aquí al inicio simplemente vamos a quitar esa importación entonces este repositorio de aquí de alguna forma tiene que recibir el dato entonces aquí voy a decirle que voy a extraerlo desde propiedades entonces para hacerlo vamos a crear aquí una interfaz sencilla o un type también viene a ser exactamente lo mismo y aquí lo que vamos a definir es las propiedades de cart voy a llamarle cart props entonces esta tarjeta va a esperar por ejemplo un repositorio este repositorio va a ser de tipo de datos repository de hecho pueden escribirlo y aquí lo importa por ustedes y bueno esto de aquí es lo que va a recibir como propiedad entonces aquí le digo cart va a recibir unos unos datos unos props que son de tipo de datos cart props pero desde aquí voy a extraer los valores le digo voy a extraer el repositorio simplemente y aquí le digo es repository.name listo entonces de esta forma ya tengo un componente por aparte y ya puedo empezar a importarlo entonces aquí ya no voy a hacer el recorrido yo mismo sino que vamos a importar desde la carpeta components desde el componente cart el nombre cart y con esto ya tengo un componente nuevo que espera una propiedad o un prop llamado repository y aquí también para que coincida vamos a llamar repository y listo es lo que le voy a pasar y con esto tengo exactamente lo mismo si yo vengo a la aplicación es exactamente lo mismo pero ahora tengo otra interfaz para que podamos crear también botones y demás entonces aquí lo que voy a hacer es crear un botón sencillo que diga por ejemplo like por ejemplo ok vamos a venir aquí y pueden ver que hay un botón like claro no hace nada aún pero luego vamos a colocarle por ejemplo cuando dé un click que se añada a mis favoritos o una lista de repositores que me han gustado y otro para quitarlo entonces con esto ya tengo lo que serían los datos desde el backend esto es básicamente el server state management o el manejo de estado desde el servidor ya que los datos no están en el frontend pero ustedes saben que es muy común que muy aparte de los datos que vienen desde el backend también tengamos que guardar datos del frontend por ejemplo supongamos que tenemos un tema de CSS y queremos cambiar de oscuro a light o a otros temas eso va a tener que estar en el frontend o quizás un usuario está seleccionando productos de un carrito de compra y aún no los ha enviado o no los ha seleccionado probablemente van a querer hacerlo del frontend o cosas así es decir funcionalidades que el frontend nada más posee entonces allí React Query no nos va a ayudar sino que tenemos que utilizar un manejador de estado local y es aquí donde vamos a estar utilizando Sustent entonces para nuestro caso lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí en SRC una carpeta llamada store y aquí dentro de store vamos a definir las funciones que nos permitan guardar estados desde el frontend ahora el asunto es que Sustent no necesita muchas configuraciones es tan simple como decir que es lo que quiero guardar entonces en mi caso por ejemplo yo quiero guardar una lista de los repositorios favoritos es decir cada vez que un usuario clica en un botón esto que se guarde una lista de favoritos y de esta forma si el usuario refresca la página o quiere ver su lista de repositorios favoritos que ha seleccionado puede verlo también por aparte entonces para eso tengo que guardarlo entonces vengo aquí en store y voy a crear un nuevo store que se llame por ejemplo favorite repos o repositorios favoritos y aquí lo que vamos a hacer primero es importar Sustent entonces le digo quiero que importe Sustent y vamos a llamarle create porque es así como le llaman la documentación y aquí lo único que vamos a hacer es ejecutar este create y esta recibe una función como parámetro y bueno esto lo que va a hacer es retornar inmediatamente un objeto ahora este create de aquí nosotros vamos a guardarlo en una constante vamos a llamarle use favorite repos o vamos a llamarle repositor ok porque ya tenemos un hook similar y lo voy a exportar entonces con esto yo tengo básicamente un estado global es decir yo puedo importarlo en múltiples lugares pero aún necesito especificar que es lo que voy a guardar entonces aquí lo que yo voy a estar guardando va a ser un arreglo se va a llamar favorite repos de hecho los id de los repositorios y va a ser un arreglo ahora voy a estar guardando los id de los repositorios simplemente para poder saber que repo el usuario le dio like de hecho si nosotros vemos los datos y analizamos un poco todos tienen un id que es un número entonces si nosotros vamos a indicar el tipo de dato pues vamos a tener que colocar eso le digo type favorite repos state por ejemplo y aquí le digo que esto va a tener un favorite repos id que va a ser de tipo vamos a colocarle number va a ser un arreglo de números y listo con esto aquí le voy a decir ok este create va a ser de tipo favorite repos state listo entonces de esta forma ya estamos definiendo que es lo que voy a estar almacenando ahora muy aparte de esto también voy a tener que definir dos funciones una función para añadir a este arreglo los favoritos y otra para eliminarlos entonces voy a colocar aquí una función que se llame add favorite repo y esta de aquí va a ser una función que va a recibir el id de un repositorio que va a ser un número y esto de momento no va a retornar nada lo voy a copiar y la otra función se va a llamar remove favorite repo vamos a escribir ok y como esto es type script también voy a indicar los nombres de estas funciones entonces le digo voy a crear un add favorite repo que va a ejecutar una función esto va a recibir un id de tipo number y de momento va a retornar un void aquí lo voy a copiar otra vez una coma y aquí va a ser un remove favorite repo y hace lo mismo listo ahora con esto yo tengo básicamente un estado entonces ya puedo empezar a importarlo de hecho si nosotros venimos aquí en app.tsx simplemente puedo llamar este nuevo hook que he creado con sustent le digo importa desde la carpeta hooks bueno donde está store aquí está y de store vamos a importar favorite repo y de aquí voy a estar importando use favorite repo store entonces de nuevo este es el estado local entonces aquí yo le digo use favorite repo store y desde aquí voy a estar importando lo que sería en este caso los datos que tengo que sería el arreglo que sería este de aquí favorite repo id y las funciones o lo que es lo mismo los actions entonces aquí lo que voy a hacer es que primero voy a llamar este favorite repos id por ejemplo si yo quisiera utilizarlos y empezar a incluirlos entonces por ejemplo este id de repositorios lo que me va a permitir es saber cuáles están marcados como favoritos entonces lo que yo puedo hacer para que la tarjeta sepa que id son favoritos y demás yo puedo crear aquí una propiedad que se llame por ejemplo is favorite y este de aquí lo que va a hacer es que primero va a recibir el arreglo pero antes de simplemente pasárselo yo voy a estar ejecutando su método include que básicamente recorre cada uno de los elementos y si el elemento que yo estoy buscando está dentro de este arreglo va a devolver un true o un false entonces por ejemplo yo puedo decirle de este arreglo este incluye el repository id ok esto que significa que al momento de que yo ejecute esta línea de código del arreglo él va a estar buscando el id de este repositorio entonces esto es como decir este id está dentro de los favoritos y bueno si está pues va a devolver un true si no está va a devolver un false que es lo mismo que decir si es favorito o no ok si está marcado como favorito o no ahora esto me está dando un error porque la tarjeta no tiene esta propiedad entonces vamos a venir en cart y le digo esto también tiene una propiedad llamada is favorite que es un boolean y también lo va a recibir aquí entonces le digo esto va a recibir también la propiedad is favorite ahora si esto es true o false yo puedo cambiar el botón entonces voy a colocarle por ejemplo como esto le digo si is favorite significa que fue marcado como favorito entonces voy a colocar un texto que diga dislike por ejemplo pero caso contrario si no está marcado como favorito pues voy a darle la posibilidad de marcarlo como un like entonces yo guardo esto y ya simplemente con eso vengo aquí en mi aplicación algunos son like y si bueno de momento no tiene ninguna funcionalidad pero pueden ver que todo dice en like ok significa que la condición se está aplicando y bueno de momento ya con esto tenemos la forma de saber si está en favoritos o no ahora muy aparte de esto también un error que probablemente vamos a estar obteniendo de momento es el key ahí ya está que cada elemento debe tener un key único entonces vamos a colocarle uno le digo key va a ser igual a repository repository.id que es el id de cada uno de los repositorios y bueno con esto ya estaría ahora en este caso cuando yo estoy marcando por ejemplo como favorito o no tengo que añadirlo a este arreglo que he definido en sustain entonces aquí es donde vamos a estar llamando estas funciones y bueno yo podría llamar las funciones aquí con este useFavor repositor y pasárselos como un prop o puedo venir aquí en la tarjeta tal cual y aquí mismo importarlo ya que es un estado global es decir puedo importarlo aquí mismo para no estar pasando como props entonces primero voy a traer sustain nuevamente digo entra en la carpeta store entra en favorite repos y trae el useFavor repos store entonces nuevamente voy a decir useFavor repos store y aquí lo que puedo hacer es que cuando yo lo ejecuto yo tengo acceso a todo el estado que he creado y si escribo state.pueden ver que ahí están las dos funciones y el estado entonces en este caso yo quiero primero saber traer la función addFavoriteRepo y guardarle en una constante el mismo nombre addFavoriteRepo ok y esta función debería permitirme añadir un repositorio a este estado entonces para poder hacerlo lo que nosotros vamos a hacer es primero añadir la lógica en el estado entonces yo le voy a decir lo siguiente cuando recibas un id que va a ser el id de un repositorio nosotros vamos a tener que actualizar este arreglo de aquí entonces actualizarlo es tan fácil como simplemente copiarlo y añadirle un nuevo elemento entonces voy a hacer lo siguiente le voy a decir vas a retornar un nuevo objeto este objeto va a tener el nombre favoriteReposId es decir el mismo nombre ok y aquí lo que voy a hacer es copiar todo lo que ya tenemos en el state punto vamos a ver el state punto de hecho aquí me falta algo que es básicamente recibir el establecer el estado para poder establecerlo nosotros tenemos que ejecutar lo siguiente yo voy a quitar esto de aquí vamos de nuevo para que puedan verlo mejor ok aquí yo tengo que retornar algo y este retornar algo viene desde esta función set esta función set me permite establecer nuevamente el estado entonces le digo set este set recibe el estado actual y este estado actual yo puedo tomarlo puedo actualizarlo entonces aquí le digo desde el estado actual vas a copiar el favoriteReposId y vas a añadir este id nuevo que acabo de de recibir ahora este set al final cuando se ejecuta está cambiando el estado pero como yo no necesito retornar nada pues vamos a quitar todo esto y de esta forma ya estaría actualizando ahora de momento tengo un error aquí vamos a ver cuál es el error me dice no se puede asignar un argumento tipo stake al parámetro favoriteRepos vamos a ver creo que aquí al final es por el tipo de dato que yo he especificado el tipo arreglo de números no se puede asignar al tipo favoriteReposState ok el asunto de aquí es que este estado al momento que está retornando algo tiene que actualizar entonces esto no es tan solo retornar el arreglo sino que tengo que retornar un objeto con favoriteReposId y esto sería el valor ok ya que estoy actualizando básicamente este valor con un arreglo nuevo bueno tengo que colocar el nombre para saber cuál es lo que va a actualizar y listo de hecho esto de aquí es exactamente lo mismo que el remove o bueno muy similar entonces yo aquí puedo hacer lo siguiente le digo voy a establecer también desde el estado que estoy recibiendo voy a estar cambiando un valor voy a estar filtrándolo entonces en este caso le digo ok vas a retornar un nuevo objeto vas a actualizar el favoriteReposId y le voy a decir que lo primero que va a hacer desde el estado de favoriteReposId va a estar filtrando y le digo por cadaRepoId que puedas tener nosotros vamos a estar buscando si elRepoId es distinto del ID que te están pasando si es distinto lo filtras lo sacas entonces nos vamos a quedar con el resto de repositorios excepto con el que acabamos de quitar listo entonces este es para remover este es para añadir y bueno si nosotros queremos utilizarlo ahora en cart es tan fácil como llamar ambos copio esto de aquí le digo también quiero llamar la función removeFavoriteRepo ok removeFavoriteRepo listo entonces con esto ya tenemos ambos ya puedo empezar a ejecutarlos para poder añadir o para poder quitarlos entonces la forma de hacerlo es muy simple si yo aquí le digo cuando den un clic en el botón yo quiero ejecutar una función que se llame por ejemplo vamos a llamarle handle handleLike por ejemplo o pueden colocarle cualquier nombre que gusten voy a colocarle handle toggleFavorite vamos a colocarle entonces esta función lo que va a hacer es que dependiendo si ya esta tarjeta es favorito voy a decirle si es favorito es decir si este repo ya está en favorito entonces vamos a quitarlo voy a decir removeFavoriteRepo y le paso simplemente el id que el id ya lo sabemos que lo obtenemos desde repository.id y listo esto lo va a quitar del arreglo y luego vamos a tener que retornar ya que tenemos que salir de esta función pero caso contrario si no es favorito entonces vamos a añadirlo le digo addFavoriteRepo y le paso el repository.id repositori escribirlo bien .id entonces en otras palabras si no está en favorito lo bueno perdón si está en favorito lo quita y si no está lo añade entonces esto de aquí es lo que voy a ejecutar le digo toggle favorite y ya está si yo vengo ahora en la aplicación y refresco vamos a refrescar aquí pueden ver que no tengo errores si hay un like cambia a dislike like, dislike y así entonces si ya está en dislike lo quita y así entonces es muy fácil realmente porque ahora está siendo manejado localmente el estado y es bastante rápido ahora el único asunto es que si yo refresco pueden ver que todo vuelve al estado normal es decir todo vuelve a su estado inicial entonces lo que yo puedo hacer es colocar una especie de persistencia que viene por parte de Sustan es decir Sustan puede guardar datos localmente utilizando lo que sería el local storage por ejemplo o incluso puede guardarlo en formato JSON incluso si ustedes ven aquí en Sustan docs su documentación bueno aquí está un poco más ordenado pero tiene una sección llamada middleware vamos a buscarlo esta de aquí que se llama persistiendo datos un almacenaje de datos entonces aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente si nosotros queremos persistir es bastante fácil tenemos que utilizar una función intermedia o middleware que se llama persist esta función simplemente lo pasamos antes del digamos el set y el get que es lo que estamos utilizando en este caso para poder establecer un nuevo estado y simplemente le decimos con qué nombre se va a estar guardando y ya está se va a estar guardando inmediatamente en el local storage de hecho es de esta forma yo vengo aquí y le digo ok nuevamente voy a importar Sustan slash middleware y de allí voy a estar importando persist ok entonces bueno aquí no vamos a cortarlo es aquí en el store ok vamos a verlo aquí entonces aquí voy a importarlo nuevamente y lo que vamos a hacer es que antes del create o mejor dicho antes del set perdón esto de aquí todo el contenido lo vamos a quitar recuerdan que el create de hecho aquí sería todo lo que está aquí ok esto de aquí de hecho vamos a quitarlo ok es esto de aquí ok entonces cuando ejecutamos el create este recibía los datos ahora primero vamos a ejecutar un persist ok y pego nuevamente todo lo que ya teníamos luego de que hemos establecido este set adentro vamos a colocar una coma y aquí un objeto y si vemos aquí puedo colocarle un nombre entonces el nombre que voy a colocarle en este caso vamos a colocarle favorite repos por ejemplo y listo con esto ya estaría ahora el único asunto es que este generic no vaya aquí sino va a ir en persist y de esta forma ahora tenemos exactamente lo mismo podemos seguir haciendo exactamente lo mismo estableciendo el estado removiendo datos del estado o leyendo el estado pero ahora todo lo que hagamos se va a guardar inmediatamente en el local storage de hecho si yo ejecuto esto ok tengo errores y miren es tan fácil como hacer esto si yo le digo ok me gustó este repo también me gustó este repo y este de aquí y si yo refresco pueden ver que esto ya no se va de hecho ahí está lo que he marcado y es porque justamente si yo vengo aquí en la sección de application en local storage y abro aquí en este 5173 vamos a ver que aquí está lo que se ha guardado este favorite repos y los datos que se han marcado aquí está el arreglo con los IDs que yo he dado un clic listo entonces de esta forma cada vez que yo estoy actualizando algo o estoy digamos actualizando el estado esto también se guarda en local y bueno es bastante práctico y bueno con esto prácticamente ya estaría nuestra aplicación ha sido muy simple realmente porque como pueden ver ya lo tenemos prácticamente hecho pero si ustedes quieren ir mejorándolo un poco ya es cuestión de ir extendiendo por ejemplo algunas funciones por ejemplo en este caso cuando yo he utilizado el use repos aquí yo he tipeado o hardcodeado mi nombre de usuario pero ustedes pueden decirle ok aquí va a ir un nombre de usuario que voy a estar recibiendo entonces ya no va a ir así sino de users slash un nombre de usuario vamos a decirle un github user ok y este github user vamos a colocarle aquí que va a ir concatenado github user y esto luego sus repos entonces para yo pasarle este parámetro que va a ser un un id recuerden que es el id creo que es un id o es un string vamos a verlo aquí en el en los datos ok es un string realmente ok entonces aquí le digo esto va a ser un string sin embargo este dato de aquí no está siendo utilizado por mis otros componentes sino que está siendo utilizado por este hook de react query entonces yo desde aquí le tengo que pasar el parámetro entonces lo que se puede hacer es que podemos decirle aquí al lado del nombre de cómo se está guardando memoria caché le puedo decir ok te voy a pasar el nombre de un usuario entonces le puedo decir te voy a pasar fast por ejemplo entonces aquí ya estoy recibiendo este parámetro sin embargo no se recibe esta forma porque también me estaría pasando este parámetro sino me está pasando un objeto con toda esta información pero como es type script también le voy a decir esto es de tipo de dato query function context y bueno este query function context tiene varios datos por ejemplo le digo de este contexto quiero el query key el query key es todos estos dos y de aquí le digo ok de ambos como es un arreglo tengo dos cosas tengo primero el key que no lo voy a estar utilizando y luego por eso le coloco un subguión y luego quiero el nombre del usuario el github user entonces este es el dato realmente que estoy recibiendo aquí y se lo estoy pasando ok y el resto es exactamente lo mismo ahora si yo quiero recibir este parámetro y pasárselo dinámicamente es decir cada vez que yo llame aquí en app y colocarle un nombre de usuario pues puedo hacer esto le puedo decir ok aquí vas a recibir un github user de tipo string y esto es lo que vas a pasar como parámetro ok y ya está entonces yo guardo y vengo ahora en la aplicación pueden ver que no hay nada porque de hecho si yo vengo aquí en network está network pueden ver que si yo refresco esto me da un error de hecho me da el error típico que da github que es el 404 y demás pero bueno aquí es un poco difícil verlo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros vamos a colocarle un nombre de usuario voy a venir aquí le digo al momento de ejecutar app le digo ok vas a pedir el usuario fast por ejemplo ok yo guardo y si vengo allí está todo ok o también puedo venir aquí y le digo vas a pedir el usuario fast web por ejemplo guardo y los repos se actualizarían con el nombre de en este caso de los repositorios que vienen desde github de mi otra cuenta entonces pueden ver que es bastante fácil simplemente ahora ya pueden cambiar el nombre del usuario que quieren buscar y ya estaría ok y bueno eso ha sido todo por ejemplo del día de hoy recuerden que es básicamente lo mismo a partir de aquí pero si ustedes quieren saber más yo les aconsejo que busquen susten su documentación es bastante pequeño pero básicamente tiene la mayoría de cosas comunes de aplicaciones frontend entonces pueden continuar a partir de allí finalmente este ejemplo práctico lo pueden encontrar en mi github que es github.com slash fast y bueno es decir no api sino github.com slash fast y bueno esto en mi lista de repositorios yo les voy a dejar también el código en la descripción por si acaso tengan algún problema con el código y quieran verlo más a detalle aquí está el código final listo eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy